Si algo bueno te pasa, viaja para celebrar. Si algo malo te pasa, viaja para olvidar. Y si nada te pasa, viaja para que algo pase. Anónimo. Buenos días chicos, sean bienvenidos a otro día más de esta maravillosa travesía. El día de hoy, el último día de la gira, empezaremos con nuestro desayuno en Mandy Lodge. Luego de la espléndida comida, nos dirigiremos a la comunidad Kichwa-Añangú. Esta comunidad, de 500 años de antigüedad, vive en un área que abarca 200 metros cuadrados, en el Parque Nacional Yasuní. Se encuentran comprometidos profundamente con la sustentabilidad y el medio ambiente. Y han decidido renunciar a su legítimo derecho de caza y pesca. Todo esto con el fin de establecer una relación armónica y provechosa con su entorno. En este mismo contexto, la comunidad ha decidido adoptar el turismo como su forma primaria de sustento, velando así por el cuidado del ecosistema y porque además le significa una forma de preservar sus tradiciones y enseñar al resto de los ecuatorianos y visitantes de todo el mundo acerca de la riqueza de sus tradiciones y cultura. ¿Sabías qué? Desde 1998, esta comunidad Kichwa no caza animales, tampoco pesca ni tala árboles. La comunidad Kichwa de Añangú tiene un estricto reglamento que contempla sanciones a quienes maten animales, ya sean aves, anfibios, reptiles, entre otros. Cuidamos nuestra fauna y los pasajeros vienen y ¿qué van a ver? Nosotros que dañamos matando animales y nosotros mismos cuidamos animales y ahora totalmente prohibidos estamos a matar, nosotros mismos estamos cuidando. Al lado de nuestra casa llegan a comer yuca, plátano, los monos maduros, llegan a comer. La comunidad Kichwa de Añangú La comunidad Kichwa de Añangú Esta información es un país más depende de las neleіс. Después de la humanidad la blanca está, ya son de la kicha. La comunidad Kichwa, la palabra Kichwa de Añangú a una madre a • y la музa urnos y al canal Jacnio La Kichwa de Añangú Esta comunidad está integrada por 180 personas que encontraron la sustentabilidad en el turismo. Todas las ganancias las invierten en salud y educación. Fue así como lograron construir una escuela para su comunidad y los vecinos. En el contexto de sustentabilidad, la comunidad ha generado varias alternativas de sistemas que van de mano con el turismo. Como primera alternativa, tenemos que tienen su propio sistema de producción de energía renovable. Tenemos 24 placas solares, de estas de las cuales tenemos un banco de 24 baterías. Que esas, dependiendo de las condiciones climáticas, tenemos energía hasta tres días, las 24 horas al día. Esto lo cual abastece a todo lo que es el centro poblado de la comunidad. También cuenta con un sistema propio de filtrado para el tratamiento de aguas. Hay que destacar que aprovechan todos sus recursos, ya que con la basura de sus hoteles y casas, generan biogás. Toda una capa de abono de ganado, ahí traemos lo que es todos los desechos orgánicos, lo trituramos ahí en el triturador. Dos partes de desecho orgánico por una parte de agua. Todo esto debe ser fresco, no debe estar ya de tres días, ni con gusanos, porque ya casi las bacterias están ahí. Cambio acá y todo trituramos, le ponemos aquí en el tanque de almacenamiento. Se espera un mes para la descomposición y el biogás está listo para suplantar al gas licuado en las cocinas de hoteles y casas. Por otro lado, dentro de la comunidad Kichwa Añangu se encuentra el saladero de loros, el cual será nuestro siguiente atractivo. Esta es una formación natural causada por la erosión donde bandadas de loros, pericos y guacamayos acuden diariamente, generando un espectáculo natural que consolida un atractivo turístico que asombra a propios y a extraños. El saladero constituye un sitio de excelentes oportunidades para observar diversas especies de fauna, en especial las aves, entre ellas a miembros de las familias de los citácitos, como son los loros y pericos, de ahí su nombre, Saladero de loros Añangu. Y uno diría, ¿y esto qué tiene de especial? Bueno, por su alta concentración de sales minerales en este lugar, se genera uno de los eventos más hermosos que se puede apreciar en la naturaleza, que son cientos de loros y guacamayos azules amarillos que llegan cada mañana a los saladeros para morrisquear, picotear, arañar y beber lodo y agua. Cada día consumen pedazos enteros de arcilla, que son típicos de un suelo de bosque húmedo amazónico, y así completan su dieta a manera de un antiácido y digestivo natural exquisito. Generaciones de diferentes especies de aves han mantenido vigente esta costumbre y generando un asombroso espectáculo de fusión entre vegetales, aves y la tierra de la Amazonía ecuatoriana. Este sitio se ha convertido en un punto de observación y estudio de este grupo de aves, en donde existe una caseta construida especialmente para realizar estas actividades. De igual manera, permite obtener fotografías, videos y grabaciones de las vocalizaciones de los loros. Para acceder a este atractivo, es posible hacerlo desde la ciudad del Coca únicamente por vía fluvial, en embarcaciones que se desplazan alrededor de dos horas por el río Napo, hasta llegar a la frontera noroccidental del Parque Nacional Yesuli. Una vez en este sitio, se cuenta con senderos y otros servicios de apoyo, como son sanitarios y áreas de descanso. Después de observar este maravilloso lugar, debemos embarcar hacia el Coca, antes conocido como Puerto Francisco de Arellana, el cual es un destino que permite conocer la cultura de los pueblos que habitan en la provincia y de aquellos primeros habitantes de la ribera del Napo hace más de mil años. Se encuentra rodeado de tres hermosos ríos. El primero es del Payamino, el segundo, el Coca y el tercero es del majestuoso Napo. La ciudad es la capital provincial y es un sitio que acoge a migrantes de varias provincias y además a las nacionalidades quichua, guarani y shuar, convirtiéndolo en un destino lleno de cultura. Por otro lado, esta se encuentra a una altitud de 255 metros sobre el nivel del mar y con un clima lluvioso tropical de una media de 28 grados centígrados. En promedio, igualmente es la urbe más grande y poblada de la provincia. En el censo del 2010 tenía una población de 4.730 habitantes, lo que la convierte en la 33ª ciudad más poblada del país y segunda de la Amazonía ecuatoriana. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de Orellana, albergando a más de 60.000 habitantes. Sus orígenes datan de la época colonial, pero es a mediados del siglo XX debido a su ubicación geográfica y al descubrimiento de yacimientos petroleros cercanos al lugar, cuando se presenta un acelerado crecimiento demográfico, hasta establecer un poblado urbano que sería posteriormente uno de los principales núcleos urbanos de la región amazónica. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la Amazonía. Las actividades principales de la ciudad son la industria petrolera, el transporte, el comercio, la ganadería y la agricultura. El patio de comidas y feria de nacionalidades junto al río Napo son lugares de encuentro con personas quichuas y shuar, quienes llegan a este sitio para ofertar los productos que cultivan en sus chacras y plantas medicinales que les permiten mejorar su economía y calidad de vida. Entre su comida amazónica típica se encuentran los maitos de tilapia o pescado que se los adoba con sal, ajo y pimienta y se los envuelve y amarra en hojas de plátano. También tenemos el bagre y gallina criolla. También podemos encontrar tilapia asada, pinchos de mallón, caldo y seco de gallina criolla y también chicha de yuca que es una famosa bebida de las nacionalidades indígenas preparadas con pulpa de yuca o chonta fermentada. Una vez que lleguemos a nuestro destino procederemos a tomar nuestro vuelo en el aeropuerto Francisco de Orellana que se encuentra ubicado en el centro de la capital. El aeropuerto fue construido entre 1958 y 1959 por el vicariato de Aguarico una comunidad eclesiástica que ha contribuido con el desarrollo de la región. Con una longitud inicial de 600 metros y desde 1988 toma la administración de la Dirección General de Aviación Civil y de forma permanente continúa en la ampliación y mejoras a la pista y terminal aérea. hasta transformarla en lo que es hoy. El aeropuerto es una estación de tipo B ya que presta servicios de pasajeros y carga a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez finalizado el vuelo llegaremos a Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre también llamado Aeropuerto de Tababela es del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Quito y el principal de Ecuador nombrado oficialmente en honor al militar venezolano Antonio José de Sucre héroe de la independencia ecuatoriana e hispanoamericana está ubicado en una planicie en los suburbios orientales de la ciudad en la localidad de Tababela a 25 kilómetros del centro histórico de la urbe fue inaugurado el 20 de febrero del 2013 lo que significó el cierre del antiguo aeropuerto que se encontraba en medio de la ciudad el Mariscal Sucre constituye el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país finalizando el recorrido nos dirigiremos al final de esta aventura en nuestro último punto que es nuestra querida universidad esperando que hayan vivido una experiencia única y se hayan llevado nuevos recuerdos y sobre todo aprendido sobre nuestra Amazonía ecuatoriana que tiene varios lugares mágicos y maravillosos ¡Gracias! 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 Lomo se quita quijone, lomo se quito shohone, lomo se sama manisha. Lomo se quito shohone, lomo se quito shohone, lomo se sama manisha.